Entregar lo mejor de cada una y de cada uno en la misión que las y los sanandreseños nos han confiado. Estoy seguro que un trabajo bien hecho en favor de toda la comunidad sanandreseña nos será bien recompensado. Tenemos el compromiso irrenunciable de seguir esforzándonos día a día por el progreso de San Andrés Choluna.